Hola amigos de Rosita Vlog, ¿cómo están? Espero que sigan viendo mis videos y que lo compartan y que me den like. Bueno, ahorita vamos al Mall Multiplaza. Mall Multiplaza digo porque hay un montón de malls aquí en Tegucidalpa, Honduras. Les voy a ir a mostrar un poquito lo que... a ver que hay ofertas. A ver si hayamos ofertas para que puedan realizar sus compras de Navidad para los regalos. Está nublado. Está helado acá. Hay una temperatura bien cálida. No está tan helado pero sí está haciendo frío. Entonces, ahorita me dirijo al Mall Multiplaza que queda acá antes del boulevard. Es el mismo boulevard el que se agarra pero me voy a desviar para entrar al Mall. Va a pasar por un túnel. Es un puente desnivel. Está bastante cerca de donde yo vivo. Me queda bastante cerca. Me queda bastante cerca. Ahorita casi no hay tráfico porque son las 10 de la mañana. Ya cuando... Ya es bien temprano. O sea, como de 7 a 8 si hay bastante tráfico. Y igual en la noche, de 5 a 7 de la noche también hay bastante tráfico. Hay mucho congestionamiento. Yo creo que eso es en todas las ciudades, verdad. No solo acá en Tegucigalpa. Y también en los demás países, si me imagino. No solo acá en Tegucigalpa. Entonces miren, vamos a pasar por el YouTube. Eso que suena como platos de aluminio es el... Son las... esas parrillas que le ponen abajo para los desagües para que no se vaya a llenar de agua. Aquí ya salimos. Aquí ya salimos. La Labrera La Labrera La Labrera La Labrera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cuelleras Ahí están los muñecos de nieve, miren Para que si quieren darle un regalo a alguien A los niños siempre les gusta Estas tipos de cosas Esto es un rompecabezas Qué bonito Marbet Esta con agua Esta me gusta Esos que son rompecabezas Esos que son rompecabezas Hay al metro Lápices, libros Miren qué bonita esta taza Feliz Navidad Feliz Navidad Y esto es un Para poner Dulces Hay mochilas Hay carteras Y Qué bonito Qué bonito A ver qué bonito Paría en la piscina Mete las cosas y no me moja A ver qué bonito Carteras Bonita la mochila Qué maño Qué rico Mira estos monederos Es un llavero Y una carita Más Más Tema Mariah En Tema 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 Estía Un Del Mi Es y 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 maquillaje miren aquí también pueden venir a comprar su maquillaje polvos de todo tipo aquí hay de toda nuestra tienda pueden venir para sus regalos bueno amigos vamos a seguir viviendo en otro lado ya vimos ya les enseñé esta tienda que queda en el mall multiplaza en el primer piso pueden venir pueden buscar lo que quieran es de todo tipo de cosas y con precios accesibles para todos los bolsillos y vamos a dar una vuelta por ahí a ver que para que vean un poquito de para que vean un poquito de oh mira miran las chaquetas que van y 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 amigos 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 estamos aquí en el mall multiplaza y y está haciendo mucho frio entonces vamos a tomar un café descafeinado y deslactosado y 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 de caramelo de leche condensada y de chocolate pero a mí me gusta el de de leche condensada entonces ando aquí con mi hijo que él es el que me graba entonces y después ya nos vamos porque los otros niños los otros dos niños están en la escuela y los demás están trabajando entonces yo como estoy con incapacidad y mi hijo está en examen entonces sale mi hijo mayor está en examen sale temprano del colegio bueno ya vinieron nuestros cinaos con nuestro latte pero yo que soy mamá gallina entonces no me puedo comer algo si no le doy a mis otros niños entonces y y los que nos vamos a comer miren ustedes la tía que se va a tomar mi hijo y su cinaos con su respectivo y este es el que me voy a comer y voy a quitar el y ahorita está rico yo no soy muy cafetera no soy de café yo no soy de cosas dulces pero hay veces que me dan deseos a hoy que tengo deseos de un café y no es muy no es común tomar café porque no no me gusta y cuando lo tomo de vez en cuando y es descafeinado y deslaxado porque la cafeína me da vida años y la lactosa la leche me da toda por eso entonces vamos a preparar hechar la mica este es delicioso yo a veces lo hago como esto de tomar este es esto mas que todo es lo que lo compro yo como cada tres meses creo no es que es muy común muy bien un 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 todo es el chalde mmm bueno amigos, después te voy a mostrar más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!